Cuando empieces a ver, porque sé que te las piensas Siempre Temática, bichi La temática es mar Y la gente con los malos arriba ¿Dónde está? Barbar, Barbar, Bartolomeo Simpson 3, 2, 1, tiempo En el mar se encuentran con poseidón Más tranquilo que la ola de el COVID Creo que se los llevó Pero yo sé muy bien que se los comió Para tiburones grandes, solo un bocadillo El megalodón Megalodón, tú eres Schroeger, un megalodón Hermano, yo te gano y solamente quedas Como rastrilla Tú eres Castillo y yo soy Castilla Porque yo soy el que tiene la haya Y la cocina Mira este carado que nada ha logrado Vienes a participar y terminas al lado Yo poseí ese don Cuando era más chico y ahora me explico Que estoy nadando con payasos Y también pececitos Sí, sí, te estoy rompiendo la raja En Magdalena rap y hay marea baja Que chuchas les pasa Suban el nivel Porque está alguien del mariposa Y donde se sienta en su casa En su casa, obviamente Y eso es cierto Soy fan pacífico Pero les indico que hoy día Este es un mar muerto Por salado no lo han notado Quedan ahogados Las olas muy altas En Portugal no lo han nadado Por razón Pero lo desalado lo dijo él Es un miedo Hoy saco a los peces grandes Fujimori, Alan y Toledo Hermano, yo le mando y sabes que puedo Tú no tienes el mar Solo estás al mar Porque no puedes nadar Pero mira este barrio ¿Por qué hay los peces grandes? Si yo soy el pez más grande de este acuario Busco un diccionario Porque si no voy a hacer rimas letales Y voy a matarte y a esconder tu cuerpo En mares internacionales Si, 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 si Eso tú le llamas rap Yo estoy nadando Pero no veo aquí nada Y nada por acá Las cosas han cambiado Tú te traes marítimo Y lo más rítmico Es un bar mi rap Con el mar Con el mar ya no ganas Hoy día ya no hay nada Está bien Si por mi nariz Tengo fosas de las Marianas Aunque ya no hay nada Ya le encuentran a los peces Que tanto buscaban Son peces chiquitos Y el cazador aquí cazaba Cazaba Normal que aquí Mariana te borre Y tú no tienes estructura Normal que te caigas Y no corres Te quieren creer el mejor bueno Y tú no corres Porque Chile Tú con Perú No hayas una buena torre Pero estos raperos son malos Y me extrañan Mano Yo no sé que vienes del océano Pero pareces piraña A la firma A tu rapera le frustra Y tú buscas Disfrázate de nemo A ver si tu padre te busca Última Si, si Te busca pero pero El Moses abría el mar Yo abro a raperos Tú dices que el cazador caza Con un tiro de caza El rapero rapera puta Si rapea dentro de casa Un fuerte aplauso para los buenos Que les encanta abrir raperos Este cara fantástica Mucho es increíble El más negro Jurado Tiene soberanía Recuerda que pasan dos Alejense un poco Para que se puedan distinguir Los votos jurados En 3, 2, 1 Tiene un voto Z Y Te réplica entre ellos A ver tú Z Z Y Réplica entre los tres Y réplica entre los tres Sabes, sabes 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 Orden inverso Los virus comienzas tú Tú terminas Todo está en la mente Gente Trap, muchachos Trap, trap 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 Mestiendo la referencia Como de trap Trap Te trabaste tú Te trabaste tú Sabes como Macona no mete al huevo Sabes como Macona no mete al huevo Sí, mamá Sí, mamá Sí, mamá ¿Por qué no Esa es el beat, mujer? Esa es el beat, cara Ay, qué pendejo Qué pendejo Ay Yo no veo los chantes con los palos por arriba ¿Dónde está? Bueno, arriba Yo no veo los buenos para arriba No sé si yo no veo los buenos para arriba Pero arriba Pero arriba Pero arriba Y se lo damos en 3 Tres, dos, uno, tiempo Yo rapeando no estoy matando a tiempo Yo estoy matando, pero tu tiempo Tú quieres ganarme, pero tú no tienes un reloj demasiado alto Pero no estabas a tiempo Algunos quieren llegar alto Pero yo tengo un pasatiempo Es ganar rapero cada rato Y el rato que yo tengo lo paso con estos Lo paso con estos Habla del tiempo Para mí que tú suenas como chiste No sé qué hablas de eso Si eso no es tu bisman Tú buscas un big man Pero solo el chicle No entiendes por qué hablas del tiempo Y solamente en eso tú no mereciste Quisiste pasar Pero solo era un chiste No sé ¿Y pa' qué mierda está? Y viniste Y viniste Pero lastimosamente tú Solo fuiste otro chiste Que muy poco tú entendiste Porque sé que comprobaste Lo olvidaste Pero solo aquí te fuiste Porque sé que tú lo miraste Pero poco tú lo exhibiste El tiempo que tú hablaste Es el mismo que Dalí derrite Ey ¿Y sabes que esa mierda ahorita te traerá la muerte? Tú cuentas chistes Yo soy el que te pega Soy un chiste Pega fuerte Tú quieres cambiar la mirada Yo cambio este maldito ambiente Porque yo tengo un sol dentro de mí No quieras estripsar Lo que tienes al frente Oye sí Tienes razón Pero esta mano clavada Porque tú serías chiste Solamente en tu espalda Veo puras payasadas Y si hermano Tú no dices nada Sí A la firme Tú me hablas de Salvador Dalí Pero no eres franco Ya mi hermano Te busca otro rango Pero de ahí nos vamos para un banco Nos vamos para un banco Tómate Yau Ahora mismo yo haré Que puedo hacerlo así Pero soy Dalí Pero no soy Mohamed Y ahora soy Mohamed Pero no soy salvador Yo lo que haré Es lo que ahora yo salvaré Tengo mis libros De aquí no te libro Del cuarto de Libra A lo que entraré Y después te paso Para que me la pases de tres Pa' que entiendas Cómo sé nada Porque no sabes leer Habla de libros Él lo leyó Y lo tiro después Yo no leo Improviso Y lo que tiro en la calle Después lo superviso Para tirarlo mucho bien Mucho bien Mucho bien Porque hay que gritar Toda la vida en la base Mano esa mierda pa' mí Ustedes dos pa' mí No tienen clase Mano tú eres Mohamed Salah Pero en la sala Tú no tienes ni clase Y si tú eres Mohamed Salah Buen hermano Aquí te va mi láser Buen hermano Buen chiste Y que soy lo mejor Porque solo eres un huevón Con chiste te gritan Y el resto Ve que solo eres peor Hablan de libros Los libros Solamente libros Hasta el campeón Porque es cierto De muertos Libro, libros El necrominón Tiempo Cuidado, cuidado Recuerda que ya no hay réplica Y solamente pasa uno Solamente pasa uno Solamente pasa uno Solo en tres Dos Uno ¡Pasajeles!